¡Suéltame esto duro! Arriba, 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 abago, 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 ab Subele el volumen que no pay Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, dale Para que la gata lo baile Arriba, abajo, 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 arriba Fumando, 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 fumando. Te voy a gonzo, solo ven gonzo, cuídate sos sos que tú tienes el veneno, ellos tienen heno, esto está bueno, tú chingues a otro fil, te quiero fumar de nuevo. Ahora hoy le dame un fel, te quiero fumar de nuevo, te quiero fumar de nuevo, cuanto, esto está bueno, y esto está bueno, y esto está bueno, bueno, bueno. Yo chimbucado otro fili Muevete, báilame y suéltate el pelo Abajo, abajo, abajo Muevete, báilame y suéltate el pelo Abajo, 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 abajo Muevete, báilame y suéltate el pelo Abajo, 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 muévete Baila y suéltate el pelo Abajo, 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 abajo Muévete, muévete Dale duro, dale duro Ar, 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 arriba, abajo, arriba, abajo Ar, 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 ar. B-Shang y Shash Shash, B-Shang El de los temas en la calle